de seguridad, de arreglar las vías, de educación, de vivienda. Quiero mostrarles lo que la comunidad denuncia. Este bosque está lleno de animalitos. Hemos visto huacharacas, huatines, hay zarigüeyas, hay cantidad de pájaros de diferentes tipos. Es una tragedia lo que está sucediendo en estos momentos. Por el afán de esta alcaldía de gastar dinero. ¿Dónde están los ambientalistas? ¿Dónde están los líderes ambientalistas del Partido Verde? ¿Dónde están los organismos de control para detener esta matanza que se está cometiendo en este momento? Yo los invito a que nos opongamos a este proyecto, a que no se utilicen de esta manera los recursos públicos que además la comunidad denuncia que este proyecto no fue concertado, discutido con todos los vecinos que durante años han estado protegiendo este bosque natural de Santiago de Cali.